Y hoy sí, hemos podido ver ya los primeros trabajos de desmantelamiento de la central térmica de Andorra. Una labor compleja que va a prolongar durante los próximos cuatro años y que ha empezado por el Parque de Carbones. Javier Lizaga. Vemos de cerca una de las señas de identidad de esta central de Andorra. Por aquí se cribaba, se preparaba ese carbón que llegaba de las minas trulenses y son precisamente esas cintas, las recogedoras, las apiladoras, las máquinas que desde hoy mismo ya se están desmontando. Pero preparar solamente esta campa de carbón supondrá ocho meses de trabajo. Más datos, por ejemplo, la superficie total. Hablamos de 469 hectáreas de materiales que serán 260.000 toneladas y una inversión de 60 millones a lo largo de estos cuatro años. Este proceso se ha pensado siempre como una transición. Se empleará 140 personas durante estos 48 meses. Ahora falta saber esos proyectos de destino. Por donde llegaron millones de toneladas de carbón empiezan a trabajar las máquinas que harán desaparecer la última central de carbón de Aragón. Es el desmontaje industrial más grande ahora mismo en toda España. Una cuenta atrás que se inició al apagarse el 30 de junio y que incluye ya 50 trabajadores. De esas más de 50 personas, 35 era personal de Andorra. Pues a final de marzo habrá 70 personas trabajando y creemos que a final del segundo semestre, antes del verano, habrá más de 100 personas trabajando aquí en los trabajos de desmantelamiento de la central. El desmontaje se divide en siete zonas. Se empieza por el parque de carbones, se sumarán las torres y en junio se desmantelarán también calderas y se comenzará en la planta de desulfuración. La clave es la demolición selectiva y un plan de vigilancia ambiental. El objetivo, reutilizar el 90% de los residuos. Estamos hablando en toda la planta de unas 58.000, 59.000 toneladas en el estudio previo que hemos hecho. Esto todo se corta, se trocea, se prepara y se lleva a valorizar. O sea, los residuos, estamos en una sociedad afortunadamente que el tema medioambiental es prioritario. La otra singularidad es que el desmantelamiento se compatibilizará con las inversiones en energías renovables. En junio comenzará a construirse un parque fotovoltaico ya en trámite. Con el destino de los 1.000 megavatios de la central en el aire, Endesa propone un parque en tres fases que dejaría 200 empleos a partir de 2026.